¿Tienes ganas de ver una de acción? Para esta entrega, te traemos un top con alguna de las mejores películas de acción de este último tiempo. ¡Comencemos! Puesto 15 Sobredosis Sara es la jefa de la brigada antidroga de la policía de Toulouse. Trabaja en una operación entre España y Francia, en la cual su antiguo amante, Reinald, está infiltrado y pronto va a descubrir que su caso está relacionado con el asesinato de dos adolescentes en un hospital de París, asunto que trata de desenvolver también Richard, el jefe del crimen local, obligados a trabajar juntos para encontrar al asesino y detenerlo. Ambos se encuentran en una carrera contrarreloj por las rutas de España y Francia, mientras crece su atracción mutua. Alejece del coche, señor. Un momento. Puesto 14 Aquellos que desean mi muerte Una película dirigida por Sheridan y escrita también por él, junto a Michael Corta, sigue la historia de Hannah, una bombera de élite que toma bajo su protección a Connor, el hijo de un soplón que está siendo perseguido por un par de asesinos a sueldo, que quieren callarlo definitivamente. Y luego de perder a su padre, ante esta amenaza, ambos protagonistas se van a encontrar y deben escapar de sus perseguidores, quienes incendian el bosque que ella supervisa para obligarlos a salir de su escondite. Puesto 13 Plan de estudios El protagonista de esta película va a abandonar su trabajo como policía tras la muerte de su mejor amigo, al que asesinaron de una manera muy cruel. La venganza lo obsesiona y no deja espacio en su cabeza para más pensamientos. Para esto, se va a tener que infiltrar en el instituto donde trabajaba su amigo, se va a hacer pasar por otro profesor, para acercarse a la banda criminal que acabó con los días de su compañero del alma. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanilla para más contenido como este. Puesto 12 Furia policial Esta película es la secuela de acción surcoreana de la exitosa Ciudad Sin Ley del 2017. La película vuelve con el mismo reparto, encabezado por el gran Don Lee y esta vez acompañado del actor Son Seok Ko. Esta segunda película mantiene todos los componentes que hicieron brillar a la primera. La historia sigue a la misma unidad de policías de Seúl, con métodos más que cuestionables, que lo dan todo por capturar a los malos, con una buena dosis de humor, acción y violencia. Masiuk Du se dirige a un país extranjero para extraditar a un sospechoso. Sin embargo, descubre casos de asesinatos adicionales y se entera de un asesino que había cometido crímenes contra turistas durante muchos años. Puesto 11 Me llamo venganza Una venganza viene a la italiana. Cuando los rivales del pasado asesinan a su esposa y a su cuñado, un ex mafioso y su hija se escapan a Milán para planear su venganza. La película cuenta la historia de un padre con un pasado oscuro que le valió hacerse de muchos enemigos. El protagonista abandona esa vida, pero sus rivales lo vuelven a encontrar muchos años después. Ahora él tiene una hija, quien se convertirá en su mejor aliada para cobrar venganza y limpiar el camino rumbo a una vida tranquila. Puesto 10 El Implacable Juan, un hombre que trabaja como gerente de un restaurante, sufre un atentado terrorista organizado por el grupo paramilitar irlandés, en el cual muere su hija. Dolido por esta pérdida, acude a las autoridades pidiendo justicia. Al ver que nadie hace nada para atrapar a los responsables, decide tomar las riendas necesarias para cobrar venganza. La búsqueda de Juan lo va a llevar directamente con un miembro del gobierno británico, que podría tener la pista para resolver este misterio. Puesto 9 El Robo Perfecto Un grupo de ladrones, que está compuesto por ex militares y expresidiarios, planean un robo a la Reserva Federal. Un golpe que parece imposible. Pero no son ladrones cualquiera. Se trata de un grupo de elite, que actúa con precisión milimétrica, gracias a grandes habilidades aprendidas. Para esto van a tener que superar al escuadrón de crímenes graves de la policía de Los Angeles, a cargo de un detective rudo, alcohólico y con una moral muy relajada respecto al tratamiento de los criminales. Este detective tiene fama de no seguir las reglas. Puesto 8 Hunt En 1980, en Corea del Sur, tras el asesinato de la presidenta del país, el ejército toma el poder. Corea del Norte ve esto como una oportunidad para una futura invasión y envía a uno de sus espías. Dos altos funcionarios de seguridad de Corea del Sur son asignados para rastrear al infiltrado Park Pyong-ho. Comienza una terrible carrera contra el tiempo. La situación en las dos Coreas está al borde de la implosión. Y los dos agentes, en el curso de su investigación, van a desenterrar oscuros secretos que amenazan con cambiar la historia del país. Puesto 7 El piloto Ray Torrance es un piloto que tiene que enfrentarse a un aterrizaje de emergencia, cuando maneja un avión comercial de pasajeros, dañado por una gran tormenta. Pero el lugar en el que aterriza, es una zona de conflicto bélico entre dos facciones contrarias de grupos paramilitares, que al ver el avión, deciden competir por quien de estos dos grupos va a tomar el control de este avión y a sus pasajeros como rehenes. Puesto 6 Devoción Una historia de héroes En 1950, la Guerra Fría está desatando el caos por todo el mundo y amenaza con desequilibrar por completo la paz internacional. Dos jóvenes están a punto de convertirse en leyenda. Ellos son Tom Huntner, un soldado de una trayectoria impecable. Y Jess Brown, un soldado afroamericano que resalta por su espíritu luchando y que más tarde se va a convertir en el primer piloto afroamericano en volar en combate para la marina de los Estados Unidos. Ambos se formarán dentro de un escuadrón, donde serán llevados al límite para convertirse en aviadores de élite. A pesar de la presión, conseguirán forjar una gran amistad. Puesto 5 La Mujer Rey Nos cuenta la historia de la Sagogie, la unidad de guerreras formada por mujeres que protegieron el reino africano de Domei. En el siglo XIV con unas habilidades y una fiereza nunca antes vista en el mundo, inspirada en acontecimientos reales, sigue la emocionante y épica odisea de la general Naniska, como la persona que se encargará de entrenar a la siguiente generación de reclutas y prepararlas para la batalla contra un enemigo decidido a destruir su forma de vida. Hay cosas por las que vale la pena luchar. Puesto 4 Todo a la vez en todas partes Evelyn Wang Evelyn Wang es una mujer china residente en Estados Unidos y su matrimonio no atraviesa por su mejor momento y pasa su vida entre las paredes de su pequeño apartamento. Tampoco parece tener una buena relación con su hija, ya que no aprueba su noviajo con una chica caucásica. Por si fuera poco, atravesa por problemas económicos para mantener su negocio a flote y tiene al departamento de Hacienda mirando con lupa todos sus pasos. Y la historia va a dar un terrible giro cuando se ve arrastrada involuntariamente a una increíble aventura mientras se encuentra en un edificio gubernamental, tratando de poner sus cuentas en orden, en la que solo ella puede salvar al mundo, explorando otros universos relacionados con las vidas que podría haber llevado. Puesto 3 Peleando por mi vida Una cinta biográfica de drama dirigida por Barry Levinston que sigue la historia de Harry Haft, quien apenas con 16 años fue enviado a los campos de concentración como judío polaco en la segunda guerra mundial. Sus captores sabían sus habilidades para el boxeo, por lo que solían obligarlo a luchar contra otros prisioneros para el entretenimiento perverso de los oficiales. Pronto, aprendió que su propia supervivencia dependía de su capacidad para luchar y vencer. Convencido de la poca humanidad que había en el deporte que antes amaba, cuando finalmente pudo escapar del campo, Haft era atormentado por los recuerdos y el daño que causó y le causaron, por lo que buscando una forma de redención y de aceptar el dolor, decide mudarse a los Estados Unidos para iniciar una admirada y extraña carrera como boxeador. Puesto 2 La batalla de Kamdesh La película se basa en esta batalla, donde el puesto de combate de los Estados Unidos fue atacado por cientos de combatientes talibanes. La película cuenta la historia de 53 soldados estadounidenses que combatieron contra una fuerza de unos 400 insurgentes enemigos en el noreste de Afganistán, durante la operación Libertad Duradera, originalmente construido para involucrar a los lugareños en proyectos de desarrollo comunitario. El puesto de combate Keiting, ubicado en la parte inferior de tres montañas empinadas cerca de la frontera con Pakistán, se enfrentó a una amenaza constante de ser atacado por los talibanes, colocando a los soldados estadounidenses que estaban allí en un lugar de un significativo riesgo. Puesto 1 El hombre del norte Conocido por sus atmósferas y la aparente ambigüedad con la que maneja los elementos sobrenaturales en sus películas, Robert Eggers regresa con el hombre del norte. El director basa la trama de su nueva cinta en una historia de la mitología nórdica, la leyenda de Hamlet, cuyo relato nace de un poema del siglo XIII que le pertenece a Grammaticus y que sirvió de inspiración a William Shakespeare para crear su obra Hamlet. El joven príncipe Hamlet está a punto de convertirse en hombre cuando su tío asesina brutalmente a su padre y rapta a su madre. Este niño consigue huir de la isla en una barca, pero jura venganza. Y dos décadas después, Hamlet se ha convertido en un guerrero dedicado al pillaje de pueblos esclavos. Pero un evidente le recuerda su promesa, vengar a su padre, salvar a su madre y matar a su tío. Así regresa a Islandia en un barco de esclavos y se infiltra en la granja de su tío con la ayuda de Olga, una esclava, para cumplir su ansiada promesa. ¿Y otra película de acción lo recomendás? Te leemos en nuestros comentarios. Aquí te dejamos más contenido como este. ¡Suscríbete al canal!